Rápido A la verga A su pinche madre Tu pedo güey y luego te mando No era el vulcano, es que mi chingado No, yo en mis sueños estaba Estaban meciendo, no güey Ay, mi delfame, si cabrón Ah, la verdad Pero sabes que tengo yo, güey, que siempre... Ese güey, se lo digo sumo ¿Sabes qué pasa? Es que si me paro bien, me... No, dárame de ser, güey Yo creo que si estuviera pedo no sentiría el temblador, ¿se siente? Yo me tengo que pagar así, de amar yachi, a ver si te agarro pedo. Bueno, eso es una feria, güey. Voy a vivir. Mira que estaba bien calientito, güey. ¿Te agarraste pedo? Sí, te agarraste pedo. Sí, te agarraste pedo, güey. Pero fue de golpe al principio, güey. Voy a poner una chamarra. Muy bien. Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com